Hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NoctiJalapa.net En Jalapa realizaron 18 allanamientos y ninguna persona fue capturada. Así lo dijo Eswin Gómez, delegado de la Oficina de Comunicación Social de Policía Nacional Civil. Efectivamente, investigadores de la División Especializada en Administración Criminal Day junto al Ministerio Público desarrollaron 18 diligencias de allanamientos en el Departamento de Jalapa en busca de indicios y fortalecer y las investigaciones sobre hechos delictivos solicitados en el Departamento de Jalapa. El llamado a la población que puede denunciar cualquier hecho delictivo que tenga conocimiento al teléfono 110 y al 1561. También puede denunciar al teléfono antidextorsiones el 1574. Esta llamada la puede hacer de manera gratuita y confidencial. ¿Se tuvieron algunas capturas sobre todo el resultado del disco deslocalizado con la vivienda? Efectivamente, sobre estas diligencias se están reportando el secuestro de un vehículo el cual se procedió el secuestro de un vehículo para continuar con una investigación en proceso suscitado el mes pasado en el Departamento de Jalapa. Se logró la individuación de los moradores de los domicilios. Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos delictivos que han suscitado en este departamento. ¿Qué detención del programa de juego no fue incautada en esta deligencia? Los investigadores y el Ministerio Público dejaron estas diligencias en busca de evidencias por fortalecer. Se han incautado indicios que ayudarán a fortalecer las investigaciones. En el momento no se han reportado armas de juego incautadas. Se estarán ampliando la información más adelante.